¿Cómo así que la foto y la foto grabas? ¡Ey, cuidado, bebé! ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Dale una foto! ¡A ver, me agarrará Samantha! ¡A ver, me agarrará! ¡Más de eso! ¡Venga, rápido! ¿Y el marido? ¡En oreja! ¡Venga, los pongo adentro! ¡Sí! ¡Venga, los pongo para que separen! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso, a ver, por allá! ¡Paga la cuenta! ¡Elfi, elfi, elfi! ¡Eso es el cheque! ¡Eso es la presena! ¡No, eso es la presena! ¡Vaya! ¡Ella solo está mirando eso ahí! ¡No, ni a la cabeza, tú! ¡Una vez yo le recibo la mañana! ¡Para pasemos pues! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Hay que prenderlo porque la cuca se nos den vaga! ¡No, no, no! ¡Ella la va que no dure para los resentidos! ¡Es bien! ¡No, mira! ¡No! ¡El viento no lo va a dejar! ¡No, no! ¡No! ¡Mira esta, señora Uribe! ¡Ella sí! ¡Sovia está... ...mirando y mirando! ¡Ay! ¡Mami! ¡Cumpleaños! ¡Mario! ¡Cumpleaños feliz! ¡ Ouais! Te deseamos a ti, cumpleaños fabia, cumpleaños feliz. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Cumpleaños! Queremos que parta la fosa, queremos que parta la torta Eso, mirá la cara para mi hija ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! 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 ¡Una foto! ¡Ay, qué foto! ¡Que todos queremos comer!